Hola a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bien, hoy vamos a terminar con los ejercicios básicos de fotografía. Hoy es un pasito más, un poquito más difícil, ya son técnicas avanzadas, pero sí son que requieren ya haber entendido todos los pasos previos, todos los ejercicios previos que hemos hecho. El primero de ellos es conseguir una silueta, es hacer una sobreposición en el fondo, un contraluz que se llama, aunque siempre hemos dicho un contraluz. Para dibujar la silueta, le damos una luz muy fuerte de fondo, el sol o un atardecer o una ventana con mucha luz. Y tenemos que colocar nuestra cámara, el método de medición en puntual, vamos a medir y vamos a poner bien en la luz de fondo, ya sea en el sol, en la cortina, como os digo. Vamos a medir bien en esa zona y ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que el sujeto que está delante, la persona o el objeto que está delante, va a salir subexpuesto, va a salir oscuro. Entonces con eso ya tenemos la silueta contorneada. Es una técnica que en principio no es muy complicada, no es difícil, pero sí es verdad que hay gente que le cuesta bastante. Entonces es cuestión de práctica, como todas, es cuestión de practicar hasta que os salga la técnica. Y ya os digo, no es muy complicada, pero hay que coger el truco desde el principio. Medimos en el fondo, puntual, vemos que esté la exposición correcta y disparamos. No requiere, no tiene mucha más historia, pero hay que coger el truco desde el principio. Bien, el siguiente ejercicio es ya atrevernos un poquito con lo que es un retrato. No hace falta que busquemos un modelo profesional ni alguien que sea extremadamente guapo o guapa, no hace falta. Para practicar podemos coger un familiar, vuestra hermana o vuestro hermano, un primo, una prima, un conocido. No hace falta un modelo exactamente profesional ni demás. No se trata solamente de decir, ponte ahí, sonríe y pon buena cara. Hay que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo, no hacer la luz del día. Porque si a la persona le da la luz o hay mucha luz que le rebota, un sol muy intenso, la persona va a salir con los ojos encogidos. Si la persona tiene los ojos claros, le va a molestar el doble. Porque a la persona tiene los ojos claros, le va a molestar doble la luz directa del sol. Entonces, en un sitio donde no ver sol directo, que tengamos buena luz, que tengamos un punto definido de luz, como puede ser la luz de una ventana, o podemos coger la luz de una lámpara que tengamos, o a la sombra ahí que hay un reflejo. Que no sea luz directa y que no provoque sombras demasiado duras. Esto es un retrato básico. Después podemos añadir muchísimos elementos que nos van a ayudar. Puede ser un reflector, puede ser unos flashes portátiles, con un pie de foco, una ventana. Pero eso ya son temas superiores. O sea, son cosas más complicadas. En principio para ejercicio, un ejercicio básico de retrato. Como os he dicho, un lugar sombra o con un punto de luz definido que no sea pleno sol. Puede ser un día nublado, que también nos ayuda bastante. Nos hace, las nubes, nos hace tener una superficie muy grande de luz. Y nos da una luz muy suave, muy plana. Entonces eso también nos puede ayudar. Como os digo, evitar las sombras duras, las sombras que nos marca la nariz de la luz directa. Que sea muy suave y probar distintas poses. Puede ser una de frente, una de perfil, jugar un poco las manos. Un retrato de medio plano hacia arriba. Es ir probando, es ir probando. En cuanto a focales, a partir del 50 para arriba, ¿vale? No tendremos que hacer un retrato con 35mm, con 24mm, con un 17mm, que es el que no vienen los kits de las cámaras. Porque no va a salir bien, ¿vale? Las proporciones no van a salir bien y el retrato no va a quedar nada bien. La persona va a salir con otras facciones y no... Esa no es la focal ideal, ¿vale? A partir de 50mm, para arriba, ¿vale? 50mm, 60mm, 85mm, 100mm, 135mm, ¿vale? A partir de esas, cuando a partir de 50mm, ya esas focales empiezan a darnos las medidas reales de la persona. Así que nada, a intentarlo. Y bien, los dos últimos ejercicios de esta serie de ejercicios, ¿vale? Son un poquito ya más de... No a nivel experto, pero sí es un paso más de dificultad, ¿vale? Tenemos que entender muy bien los otros pasos, ¿vale? Conocer nuestro equipo, saber lo que os comentaba en otros vídeos anteriores, ¿vale? Ahora si no, al final os lo dejaré por aquí, una de las anotaciones. Tenemos muy bien los conceptos de focales, lo que cambia, las horas del día y demás, porque esta parte que viene ahora ya es un poquito más complicada, ¿vale? Este primer ejercicio de los dos últimos es en dictar fotografía macro, ¿vale? Es una de las fotografías que más nos llama la atención porque son cosas cotidianas, ¿vale? Cogidas en una focal muy grande, desde cerca, con todos los detalles y demás. Entonces, es una fotografía que de primero requiere un equipo especializado. Especializado en el sentido de que requiere una focal, un objetivo macro. Entonces, si no tenéis, si no queréis o no podéis comprar un objetivo macro, os digo, el primer, el objetivo más básico que podéis encontrar es un 100 macro, ¿vale? Tanto Canon, Nikon, el resto de marcas tienen focales muy económicas, muy baratas para fotografías macro. Y si no es de la propia marca, hasta Sigma, Tanron y demás, que para iniciaros en el tema de la fotografía macro es suficiente. Si no, siempre hay, bueno, truquitos, opciones de bajo coste y demás para probar esos macros. Lo primero que podéis intentar es usar la distancia de enfoque mínima de vuestro objetivo, ¿vale? Buscáis las características y veis la distancia mínima de enfoque y a partir de ahí, siempre con un trípode, claro está, enfocar y intentar coger el máximo detalle, ¿vale? De eso. Otra opción más casera, ¿vale? Es coger un objetivo, vuestro 50 milímetros, por ejemplo, o uno que tengáis, y le dais la vuelta. ¿Vale? Cogeis la cámara, el objetivo con la montura que va en la cámara, y no lo acopleis a la cámara, si le dais la vuelta y así probáis a hacer una foto macro. No es lo ideal, ¿vale? Va a quedar de efecto, va a quedar... No va a quedar perfecta, pero para iniciar en el mundo de la fotografía macro, yo creo que os va a valer, ¿vale? Es decir, mi recomendación es que busquéis una focal macro, o que la alquiléis, o que la apreste a alguien, ¿vale? Y ahí probáis el ejercicio. Los resultados son muy buenos. Los resultados son muy buenos y son sorprendentes. Podéis coger cualquier cosa, ¿vale? Y hacer una fotografía macro, una vela, una flor, cualquier cosa, ¿vale? Así que en este primer ejercicio es un poquito más dificultad. Bueno, y el último ejercicio de esta serie larga, que dura un mes de ejercicios básicos, alexiar un poquillo en la fotografía, ¿vale? Es una técnica que requiere entender todos los conceptos anteriores y todos los ejercicios que hemos hecho antes, ¿vale? Que es intentar una fotografía en clave alta y clave baja. ¿Qué es clave alta y clave baja? Bueno, clave alta es un tipo de fotografía donde predominan las altas luces, ¿vale? Las luces, las luces, como su nombre indica, altas, los blancos, el exceso de luz, ¿vale? Hay que sobreponer un poquito esa foto, esa fotografía, esa toma, ¿vale? Y va a predominar eso, la luz, las altas luces, los blancos, las grandes masas de luz, todo, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado porque podemos caer en el fallo de que nos salga sobrepuesta, ¿vale? Que nos salga quemada, que nos salga fea. Es una técnica que va a requerir muchísimo ensayo, muchísimo ensayo y error, porque, ya os digo, es muy fácil que os quede sobrepuesta la foto. Entonces, lo ideal sería coger el posímetro y darle un tercio, dos tercios de paso a esa fotografía, ¿vale? Si no después en postproducción, en el Lightroom o en el ordenador podéis compensar un poquito, ya sea para dar un poquito más de exposición o de menos. El otro, la clave baja, es todo lo contrario, ¿vale? Es un tipo de fotografía donde va a predominar la sombra, ¿vale? Donde va a predominar los negros, las zonas en sombra, va a haber un punto de luz tenue a lo mejor, va a haber un sitio donde se vea una zona que está bien expuesta pero el resto va a estar subexpuesto, ¿vale? Va a estar oscuro. Es lo mismo, pero al revés. Tenemos que tener también cuidado con que no nos quede todo oscuro, que no nos quede... que la foto sea un borrón negro, ¿vale? Entonces tenemos que tener ahí bastante cuidarín. Os digo, es ensayo y error, ¿vale? Es una técnica que requiere dominar la cámara, ¿vale? Y dominar el histograma, el exposímetro, medir bien y demás, ¿vale? Entonces, es el último ejercicio y creo que es el más complicado de todos. Y bueno, ya hemos terminado con esta serie de vídeos, de ejercicios básicos, ¿vale? Como siempre, si os ha gustado, si queréis apoyarme en esta serie de ejercicios, ¿vale? le hagan a like, contenedete como los otros vídeos, ¿vale? Así yo puedo saber si os ha gustado, si no os ha gustado y para traer algo parecido o similar en futuros vídeos, ¿vale? No es el me gusta, pero el me gusta, ¿vale? Solamente saber si os ha gustado, ¿vale? Y saber si tengo que traer el mismo tipo de ejercicios, si tengo que traer otro tipo de ejercicios, ¿vale? Y si queréis, si os gusta, si no os gusta, dejadme en los comentarios, ¿vale? Debajo del vídeo. Y nada, poco más, ¿vale? Como siempre, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ¿vale? Si queréis comunicar algo conmigo, preguntarme algo de este tipo de sugerencias, preguntas que no haya hablado todavía, ¿vale? Me escribís ahí. Y bueno, si no estáis suscritos, por favor, por favor, suscribiros, que es importante. Aquí tenéis para suscribiros al canal. Y aquí tenéis, como os he dicho, los vídeos anteriores, ¿vale? De los otros ejercicios. Y bueno, nada más. Nos vemos la semana que viene, que es un tema de una exposición. ¡Hasta luego!